Hola, amigos y amigas. En el mes de junio del año 2022, un grupo de organizaciones de la sociedad civil que trabaja en el tema migración en Centroamérica, México y Estados Unidos se reunieron para abordar las causas, la problemática que está generándose alrededor del tema de la migración irregular en el Triángulo Norte de Centroamérica, México y Estados Unidos. Hoy les traemos un vídeo que recopila algunos de los principales elementos que se discutieron durante este importante encuentro. Vamos a ver el vídeo. Bueno, en primer lugar es un placer estar en este evento donde estamos analizando la perspectiva migratoria desde múltiples ángulos. En el caso de los Estados Unidos de América, creo que el problema más grave que nos sigue afectando a las personas migrantes latinoamericanas en particular es la narrativa tóxica que se ha vuelto predominante a lo largo de las últimas décadas. Una narrativa que en esencia pinta a la migración de México, de Centroamérica, del resto de América Latina y el Caribe, como si fuera un problema para el país, cuando en realidad la migración y las personas migrantes han sido de enorme beneficio para los Estados Unidos de América, como también para los países de origen de donde venimos. Creo que es importante destacar que en la actualidad la política migratoria es una política sumamente permeada por una lógica de restricción, exclusión, castigo, que se expresa precisamente en una generación de políticas que buscan contener los flujos migratorios a toda costa. En adición creo que es importante señalar que la expectativa de cambios legislativos en Estados Unidos es sumamente baja porque desdichadamente fuerzas dominadas por la xenofobia, el racismo, el odio en contra de los extranjeros han logrado imponerse y son capaces incluso de influenciar a legisladores de ambos partidos políticos. Esta realidad nos hace identificar el campo de medidas de alivio administrativo como un cambio más probable de poder hacer avances. Esto implica no solamente mantener protección de poblaciones como aquellos protegidos por el TPS, sino también ampliar este tipo de protección a nuevos grupos poblacionales. Creo que va a ser importante también seguir trabajando arduamente para concatenar mejor los esfuerzos entre quienes desde los Estados Unidos buscamos cambiar no sólo el entendimiento que se tiene acerca de las personas migrantes y consecuentemente las leyes, sino también concatenar esos esfuerzos con nuestros aliados en México y en los países centroamericanos, que al final de cuentas son los lugares de donde viene la mayoría de los extranjeros a los Estados Unidos y es previsible que ese patrón seguirá por muchos años a venir. Y por último creo que es importante también destacar que el problema fundamental que nos va a llevar, si lo podemos resolver a soluciones dignas, es verdaderamente atacar los factores que detonan la migración. Esos factores tienen que ver con inequidades sistémicas que hemos vivido a lo largo de siglos realmente, como también los problemas de carácter político, la democracia comenzando por ahí, pero también los problemas de violencia, inseguridad y por último también bregar con el creciente factor denominado cambio climático, que en concreto amenaza la viabilidad de la vida en muchos países del Istmo Centroamericano, México, que será por supuesto un gran desafío a superar. Mi nombre es Brenda Ochoa, yo soy directora general del Centro de Derechos Humanos Primatías de Córdoba, ubicado en Tapachula, Chiapas, México, frontera con Guatemala. ¿Cuáles son los desafíos para abordar el tema migratorio en México o al menos en la frontera sur donde yo me encuentro? Hay múltiples desafíos, uno de ellos es el reconocimiento de que es una migración forzada desde diversos países de origen, ya no solo países de Centroamérica, que generalmente esa era la tendencia. Ahora vemos una tendencia que se expande y que tiene múltiples orígenes, ya sea del Caribe, ya sea del sur de América, ya sea también extracontinentales. Eso nos demuestra que la migración forzada es una tendencia global, pues como su nombre lo indica, del mundo y que cada vez más nos está originando retos y dificultades importantes, mientras que los países o los estados no asuman una responsabilidad de garantía de derechos humanos. En este sentido, que abran las políticas restrictivas y de opresión que se tienen, que realmente ponen en condición de riesgo a todas las personas. Estas políticas restrictivas, como son las que se están implementando en México y en otros países, externalizan las fronteras de norte a sur, evidentemente, con una militarización constante y lo que origina también que las personas tengan mayores riesgos en la entrada, en querer entrar a estos países buscando un mecanismo de protección y de seguridad y de vida digna. En este sentido, pues evidentemente las personas que llegan a México, que llegan a la frontera sur a Tapachula, donde nosotras nos encontramos, pues son recibidas más bien con un caos institucional, el cual se basa en la incapacidad institucional para garantizar el acceso efectivo a sus derechos. El acceso efectivo a las solicitudes de refugio o al proceso de refugio del cual necesitan y también el acceso a la regularización migratoria, que es un mecanismo para poder establecerse en México. El Instituto Nacional de Migración no tiene mecanismos ni tiene programas de regularización migratoria, o sea, no permite que las personas que puedan o que quieran ingresar al país puedan acceder de una manera, pues mucho más fluida, ¿no? Las personas que acceden a entrar al país, a México, tienen que portar un pasaporte, una visa o documentos que pues son muy caros desde sus países de origen y entonces eso impide a la mayoría, a millones de personas al año, miles de personas al año, no poder ingresar de esa forma y entonces se ven obligadas a ingresar de manera irregular y pues evidentemente con otras formas que ponen en riesgo su vida, como son el tráfico de personas, pasar por lugares que son deshabitados, pasar por los ríos, pagar extorsiones, etcétera, ¿no? Se enfrentan a un muro militar que también en este sentido la Guardia Nacional es uno de los entes en los cuales pues se ha reprimido con mayor severidad los flujos migratorios y que evidentemente representan pues también un riesgo, ¿no? Estos mecanismos nosotros los vemos como mecanismos de disuasión, sin embargo no vemos que vayan a ser disuasivos porque la tendencia global pues evidentemente son estas migraciones forzadas, si no se atienden las necesidades y los problemas que arrojan o que impulsan a que las personas salgan de manera forzada desde sus orígenes, pues no va a parar aún si se tienen muros, aún si se tienen cientos de miles de militares, las personas siempre buscamos el cómo pues tener nuestra propia seguridad y pues buscar una vida digna, ¿no? Se habla mucho sobre el Pacto Global de Migración y en este sentido organizaciones civiles como la nuestra hemos trabajado porque sea efectivo, ¿no? Que no se convierta este pacto de una migración segura, ordenada y regular en un solamente meros eufemismos porque de seguridad, el aplicar la seguridad como seguridad de la frontera o aplicar que está siendo segura por activar a miles de efectivos de la Guardia Nacional, eso realmente no representa la seguridad humana, ¿no? Como decía, representa mayores riesgos. Lo que tiene que ver con ordenada y regular, pues como ya mencionaba también, no hay mecanismos ni programas accesibles para las personas para que puedan regularizarse. No se reconocen entonces las distintas vulnerabilidades de las personas, como son que pueden ser niños, niñas y adolescentes, mujeres, mujeres embarazadas, personas de la comunidad LGBT, personas de la tercera edad, grupos familiares extensos, persiguidos políticos, etcétera, que no se están reconociendo y que entonces tampoco se está garantizando que puedan tener una debida protección cuando el Estado mexicano dentro de sus reglamentos y constitución, pues dice que sí hay un acceso a derechos de todas las personas sin importar su origen y hay una efectiva protección a todas las personas que buscan asilo o que buscan protección en nuestro territorio. Entonces hay muchos retos y dificultades de frente. Desde las organizaciones civiles estamos siempre atentas, monitoreando y observando lo que está pasando. En la frontera sur, por ejemplo, tenemos un colectivo de monitoreo de observación y monitoreo de derechos humanos con otras organizaciones locales, en donde estamos monitoreando, por ejemplo, las llamadas caravanas, que ahora ya no salen solamente de los países de origen, sino que se concentran primero las personas en Tapachula, que ahí pues están mucho tiempo esperando que se resuelvan sus procedimientos, que no, pues evidentemente no se resuelven, evidentemente sufren todo el rechazo y la criminalización y entonces se ven obligadas a salir nuevamente en grupos mayores. Esto está pasando ahora mismo, está pasando ahora, justamente el día de hoy salió una caravana de más de dos mil personas provenientes de Centroamérica, de grupos también de Venezuela, de Cuba, que están desde en Tapachula desde hace varios meses esperando una respuesta o al menos una información que les dé pues una garantía. Entonces, ciertamente eso representa para nosotros como organizaciones civiles el que sigamos empujando hacia una política realmente de derechos humanos y que no se criminalice la migración y a las personas por buscar una vida digna, ¿no? Toda la narrativa de estas políticas lamentablemente tiene un impacto social que es ese, la criminalización, el rechazo y evidentemente la discriminación y la promueve el rompimiento del tejido social y pues también hace que los que la solidaridad disminuya, ¿no? Entonces ahí vemos pues grandes problemáticas que se pueden ir dando a manera social. Entonces, pues decir por último que estamos como siempre atentas en poder seguir coadyuvando en mejores formas para poder ir y transitar hacia las formas que sí realmente garanticen los derechos humanos de todas las personas. Hola, mucho gusto. Mi nombre es Delia Catú. Soy Maya Cachiquel de Guatemala. Laboro en la Asociación POPNOJ de Guatemala. Guatemala, pues voy a hablarles un poquito sobre la realidad migratoria en Guatemala. Pues Guatemala sabemos que es un país de origen, tránsito, destino y de retorno también. Pues es bien difícil al momento de migrar. Sabemos que hay tantas dificultades, tantas carencias también en nuestro país y de ahí que sale pues ya la gente que migra. Hablo desde la experiencia que acompañamos a Niñez Migrante de la Asociación POPNOJ, pues sabemos que hay múltiples, que la migración es multicausal y pues no hay un problema social que lo origina. Sabemos que la falta de servicios básicos, la falta de unidad entre la sociedad civil con también lo del gobierno, pues ha sido un poquito muy difícil esa parte. También desde los pueblos originarios no tenemos como esa accesibilidad de servicios de educación, de salud y esa pobreza que también ataña y que afecta a la población indígena. De ahí es que surge la migración en Guatemala. Desde la experiencia, como les decía, que tenemos en la Asociación POPNOJ, pues prácticamente acompañamos a gente desde el departamento de Huehuetenango, gente, población indígena, como lo conocen de esa forma, pero son desde los pueblos originarios que nosotros acompañamos del retorno pues hacia Guatemala. Pues como les decía, la migración es multicausal, falta de empleo y con todo este tema de COVID pues ha venido a afectar y vemos esas grandes poblaciones que van y pasan dentro de Guatemala y pues ha afectado bastante esa parte. Uno de los desafíos más grandes que se enfrenta también es importante esa coordinación y esa comunicación entre sociedad civil y el gobierno y sobre todo el acompañamiento a la población indígena, pero desde la cosmovisión, desde el hablar, desde el idioma materno de las personas, desde los pueblos originarios. Porque hay algo que dificulta bastante es de que no hay intérpretes a personas migrantes y a personas que han sufrido de algún tipo de violación de derechos desde Estados Unidos, desde México. Es importante esa parte. algo que quiero resaltar también bastante es de que necesitamos y pedimos también a las autoridades que también se nos den, se nos den esas facilidades y ese acompañamiento desde nuestras comunidades, un acompañamiento digno, una reintegración adecuada hacia nuestras comunidades. Y pues los servicios del gobierno y el apoyo de la sociedad civil es muy importante, pero desde el servicio del gobierno, que también es muy escaso. Es importante eso, pero desde nuestra pertinencia cultural. Hola, mi nombre es Karen Valladares, soy la Secretaria Ejecutiva del Foro Nacional para las Migraciones en Honduras y también represento la Secretaría Técnica de la Red Regional de Organizaciones Civiles para las Migraciones. En primera instancia, quiero comentarles un poco de lo que es la organización. Nuestra organización nace en el año de 1997 con la necesidad de crear una organización que trabajara pues la temática migratoria, la defensa de los derechos humanos de las poblaciones migrantes. Asimismo, eso inicia en conjunto con la pastoral de movilidad humana. Este año el CONAMI va a ajustar 25 años, ¿verdad? Estar trabajando y liderando estos procesos de derechos y de protección hacia las poblaciones migrantes. El contexto en Honduras sigue siendo un contexto complejo, sigue siendo un contexto que requiere de alianzas estratégicas para atender la cantidad de población migrante, tanto que está en tránsito, pero también de poblaciones hondureñas y hondureños que salen del país, ¿verdad? Si bien es cierto, una de las dinámicas que se ven constantemente del por qué las poblaciones salen de nuestro territorio, pues lógicamente por la falta de oportunidades, falta de un empleo digno, todo el tema de criminalización, todo el tema de extorsión, todo el tema de desplazamiento forzado. Sin embargo, en la retórica solemos decir siempre que migrar o no migrar es un derecho. Si bien es cierto, es un derecho siempre y cuando lo hagamos porque queremos hacerlo, ¿verdad? Pero nuestros países se han visto sumergidos por migrar, por desplazamiento forzado, ¿verdad? Que constantemente es por ello que sale la mayoría de población, tanto hondureñas como hondureños. A la vez es necesario generar mecanismos claros, políticas claras. Es importante seguir trabajando bajo marcos estructurales, ¿verdad? De las realidades migratorias que imperan en nuestros países, pero también requerimos de voluntades políticas, ¿verdad? Y aquí es importante hacer un llamado tanto a las poblaciones, perdón, a los gobiernos, tanto nacionales, locales, pero también regionales, para establecer acciones y mecanismos claros para la atención de poblaciones migrantes. Por ello, seguimos desde nuestras organizaciones trabajando de manera coordinada, no solamente a nivel local, sino que también es nacional y regional, apuntando a agendas regionales estratégicas, donde se verifique una ruta clara, ¿verdad? De protección para las poblaciones migrantes. A la vez se generen intercambios de buenas prácticas entre los países a nivel regional, pero también necesitamos una agenda en común o una, pues, en común de una política regional que se pueda generar cambios en los contextos. Creo que también es importante trabajar bajo contextos, bajo esquemas claros que están demandando actualmente las poblaciones migrantes. Y recordemos que dentro de esta movilidad de personas vamos a encontrar personas migrantes desplazadas, mixtas, niños, niñas, adolescentes, personas de la tercera edad, y por lo tanto van a requerir de una atención diferenciada, de enfoque en derechos humanos diferenciados, porque a la larga, pues, lógicamente generan situaciones y enfoques distintos, y no podemos dejar de fuera los pueblos originarios, las poblaciones LGTBI, y por lo tanto requerimos de un acompañamiento claro y directo, ¿verdad?, hacia estas poblaciones, y no solamente desde sociedad civil, sino que desde gobiernos. Buenas, mi nombre es Moisés Gómez, trabajo en la oficina de la Vicerrectoría de Proyección Social de la UCA, y desde ahí estamos integrados en el Servicio Jesuita para Migrantes, que es una iniciativa de la Compañía de Jesús, con el fin de abordar la problemática de las migraciones en El Salvador y en la región. Actualmente, en El Salvador, como algunos de ustedes saben, pues, tenemos una crisis de migración, dado que los salvadoreños siguen yéndose a buscar su proyecto de vida fuera de las fronteras nacionales. Esto, algunos estudios nos dicen de que se debe a varias causas, entre ellas, la búsqueda de oportunidades económicas. Otra de las razones es huir de la violencia que impera en el país. Y, por último, otra razón es las redes de personas que ya viven en Estados Unidos y que quieren reunificarse con sus familiares, con sus hijos, con sus hermanos, y los mandan a traer. Esto por vías no autorizadas, usando redes de tráfico, de coyotaje, etc. Entonces, esto es un problema que prácticamente tenemos los países del Triángulo Norte de Centroamérica. Y, por ello, la red de citas con migrantes está enfocada en la atención de estos flujos de migrantes. También tenemos en El Salvador el problema del desplazamiento forzado por violencia, generado por pandillas. Y, por autores, también por actores estatales, policía nacional, fuerza armada, etc., en menor cantidad. Pero es una realidad. Y esta realidad también es compartida por Honduras, por Guatemala, donde hay también desplazamientos forzados. Básicamente, por motivos de persecución, siempre de pandillas, y muchas veces por desplazamiento forzado, por la implementación de megaproyectos, sobre todo en Guatemala, en Honduras. Entonces, esa es la realidad que tenemos acá en nuestro país. Y desde la red, articulados con diferentes obras en Guatemala, Honduras, Nicaragua, Costa Rica y Panamá, tratamos de construir una agenda común para trabajar coordinadamente en la atención de todos estos flujos.